Ya casi inicia Worlds 2023, así que en la versión 13.19 veremos pocos cambios para no cambiar demasiado el meta. Sin embargo, también llega la época de los aspectos de Halloween y este año llegan inspirados en una celebración aún mejor, el Día de Muertos. También veremos el increíble trabajo de nuestros talentosos Cosmakers y su encarnación de Morgana la Llorona. Y por último, un repaso de las noticias de los esports. ¿Están listos, invocadores? Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Como esta es una época de estabilización en el meta, veremos pocos cambios para mantener todo relajado antes de Worlds. Empecemos viendo las mejoras. Si mencionamos a Gangplank o Nunu, es posible que muchos jugadores ya ni lo recuerden debido a su baja presencia en el meta actual. Para darles un impulso, Gangplank verá una reducción en el enfriamiento de su definitiva. Además, su mejora, Hija de la Muerte, ahora ralentiza más a los enemigos y su mejora, subiendo la moral, proporciona un mayor aumento de velocidad de movimiento. En cuanto a Nunu, su E ahora escala con mayor poder de habilidad, lo que debería hacerlo más relevante en el juego. Sindra y Lissandra han tenido dificultades para tomar sus duelos en el carril central, principalmente debido a su falta de daño en las primeras etapas de la partida. Para abordar este problema, Sindra recibirá un aumento en el daño infligido por su Q, mientras que Lissandra logrará una inmovilización más prolongada con su W. Pike enfrenta desafíos similares en el juego temprano con estadísticas un tanto bajas que dificultan sus enfrentamientos. Para fortalecerlo, Pike ganará más vida por nivel y su W tendrá un menor tiempo de enfriamiento, lo que debería permitirle ser más efectivo en las peleas tempranas. Jin y Twitch son dos tiradores que a menudo dependen de sus definitivas, pero incluso cuando las tienen no siempre marcan una gran diferencia. Para abordar esto, Jin recibirá un aumento en el daño de cada disparo de su definitiva, lo que lo hará más impactante. Twitch, por otro lado, tendrá una mejora en la velocidad de disparo cuando activa su definitiva, lo que le dará un daño más explosivo durante su duración. Renekton y Azir son dos campeones que dominan sus respectivas líneas en gran parte debido a su fuerte desempeño en el juego temprano. Para equilibrarlos, Renekton recibirá una reducción en su resistencia mágica base, lo que debería hacerlo más vulnerable a campeones mágicos en las primeras etapas. Azir, por su parte, tendrá un aumento en el tiempo de enfriamiento de su Q, lo que limitará su capacidad para intercambiar daño y presionar en el juego temprano. Rek'Sai se ha destacado como la jungla más fuerte del meta actual, gracias a su versatilidad que incluye aguante, control de masas y daño. Para ajustarla, su pasiva ahora la curará menos y su Q escalará con menos daño de ataque. Además, cuando Rek'Sai está bajo tierra, tendrá una reducción en su velocidad de movimiento, lo cual debería hacer que sea más fácil rastrearla y evitar sus emboscadas. Lee Sin continúa enfrentando los desafíos en los enfrentamientos tempranos en la jungla. Para fortalecer esta etapa, se le proporcionará más armadura base y su W le otorga más omnivampiritismo. Sin embargo, para compensar estos cambios, su E infligirá menos daño, evitando que se convierta en un campeón demasiado dominante. Este fue el resumen de los cambios, pero recuerden que pueden leer las notas de la versión completa en la página oficial de League of Legends. La versión 13.19 nos trae una colección de aspectos inspirada en la famosa celebración del Día de Muertos, una temática que definitivamente pega cerca del corazón para todos los mexicanos, pero que seguro le encantará a toda nuestra comunidad latina. Vestida con un hermoso traje de flores de fuego, Kiyana nos trae una historia de esfuerzo y redención. De aspecto, destaca cada uno de sus elementos con flores y caterinas de diferentes colores, además de usar en sus habilidades bellos patrones propios de la artesanía mexicana. ¡Se ve increíble! Nar encuentra un poderoso vínculo con una joven huérfana que se convirtió en su familia. Después de morir inesperadamente, regresa como un espíritu protector decidido a salvaguardar a su familia adoptiva. Lleno de vivos colores, Nar nos recuerda a un alebrije y además va tocando una guitarra. Nidalee, líder de su manada de jaguares, cayó ante los cazadores mientras protegía a su familia. El amor compartido por su manada y sus vecinos le han permitido convertirse en su espíritu protector desde el más allá. Sus animaciones nos recuerdan la tradición de honrar a los muertos, decorando sus tumbas con flores y velas, y no se pueden perder su forma de jaguar. ¡Se ve increíble! Draven, con todo su porte de mariachi, siempre soñó con un final glorioso. Ahora busca a otros amantes de la gloria entre los seres vivos para enviarlos al más allá con estilo. Su apariencia de charro adornado con flores le dan un estilo único perfecto para el grandioso Draven. ¿Y ya vieron sus marcas con forma y guitarra? Six, consumido por la locura al perder todos los recuerdos de cuando vivía, ahora siembra el caos con su familia como espíritu. No hay razón en su locura, solo el deseo de ver el mundo arder. Pero no hay razón para no hacerlo con mucho estilo. Con su traje de calavera que nos recuerda a las Catrinas y adornado con flores azules, todos sus efectos visuales y animaciones se ven increíbles para celebrar esta tradición. Renata, tras una vida llena de relaciones forzadas, ahora forma la familia que siempre quiso tener. Ahora Renata jala los cielos desde la muerte para controlar cualquier situación y cumplir sus objetivos. Su aspecto la hace lucir espeluznante y hermosa a la vez. Y todas sus animaciones están adornadas con velas y flores azules para resaltar su aura ateria. Este aspecto llega además con su versión prestigiosa con la que Renata pareciera tejer los cielos de la vida y la muerte en la pasarela y más allá. Haciendo uso de flores amarillas y con una paleta de color más cálida y festiva, Renata se ve increíble y lista para la celebración. Esta colección ofrece una visión única de los campeones y sus historias perfectos para celebrar nuestras tradiciones del Día de Muertos. En esta oportunidad queremos destacar el increíble trabajo de Twin Cosplay quien realizó este impresionante cosplay de Morgana La Llorona y Shirahime quien es la cosplayer modelando esta pieza de arte. Además, cabe destacar el trabajo del talentoso fotógrafo Katoku Sanagi. Hola amigos, soy Shirahime, cosplayer de Ciudad de México. Hago cosplay desde hace 10 años, empecé en 2013 y pues también estoy en celebración de aniversario. Interpretar a este personaje fue algo que disfruté mucho. Morgana es un personaje sombrío, pero fuerte y que transmite mucho poder dentro de su aura sombría. Les estaré eternamente agradecida por tomarme en cuenta para formar parte de esto porque es parte de mi aventura con League of Legends que ya lleva 9 años y que espero que continúe por muchísimos años más. El día de hoy nos acompaña Lau Agnolín que nos estará contando las novedades del mundo de los esports de esta semana. ¡Bienvenida Lau! ¡Hola, hola! Es un honor estar aquí con ustedes por primera vez y más ahora que se viene la época más emocionante del año en los esports de League of Legends. ¡Regresa el Rey del Norte! Seiya, siempre Seiya cumplió su promesa de regresar al competitivo en 2024 luego de tomarse un descanso en ambos splits de este año. Y el retorno del mejor jugador de Latinoamérica no será de la mano de Isurus donde por cierto ayudó a enmarcar los títulos del Tiburón en la LLA sino que de Six Karma reencontrándose con Yeti en este desafío de tallar el nombre de la ola verde en la Copa y en la historia de League of Legends Latino. Otro histórico que también busca una hazaña esta vez en el escenario internacional es Movistar R7 que abre los partidos del World 2023 el 10 de octubre contra PSG Talon en Corea del Sur. Así que no se pueden perder este inicio de World dentro de muy poco tiempo. ¿Qué opinan de todas estas novedades de esta quincena? Esta colección de nuevos aspectos definitivamente está increíble y me encanta que hayan usado el Día de Muertos como inspiración. ¿Qué fue lo que más les gustó a ustedes de esta versión? Déjenos sus comentarios. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. 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 Gracias por ver el video.